Bastante impacto ha causado la radiografía de un pequeño Joshua de 12 años que por tratar de salvar una pelota se incrusta un pedazo de reja y ahí lo estamos viendo precisamente en esta radiografía la reja incrustada Milagrosamente no tuvo mayores complicaciones Joshua este niño pero hay de verdad demasiado radiografías que entregan detalles inéditos Lo invito a ver el siguiente Esta radiografía muestra las púas de una reja que se le clavó a un niño de 12 años que milagrosamente salió vivo de este accidente Fue tanto el impacto que llegó hasta el tórax el fierro El pequeño Joshua sigue con vida No es el único caso de impactantes radiografías Mire esta donde una persona logró salir sin daños cerebrales luego de tener por varios años un cuchillo en su cabeza Varios años dirá usted, tal como lo escucha Pero hay algunos que se las dan de Fakir y terminan en la clínica No lo hagan en sus casas jamás estos niños Mire a este hombre que se tragó una llave inglesa Y esto fue lo que le pasó ¿Cómo reacciona el cuerpo ante un objeto extraño en el interior? A veces te puede extraer algo que te puede perforar el intestino o te puede causar una obstrucción intestinal Eso es otra historia Que no va por el objeto en sí No porque sea una moneda más grande o más chica Sino porque se ubica en un lugar en que produce una obstrucción Hay mucha gente que se puede tragar cosas inadvertidamente Pequeñas monedas, dedales Pero también hay una enfermedad En la cual ellos comen objetos metálicos Y tú los operas y le sacas unas grandes cantidades de monedas Clavos, de todo, de la guatita Hay más radiografías insólitas Este hombre chino que fue atravesado por una flecha Mire cómo se marca Que le pasó nada Terminó vivito y coleando Esto es impresionante Un pequeño niño cayó de cara en un manojo de llaves Y así se vio en esta sorprendente radiografía Ojo con los niños en casa Depende de la cantidad Cuando son grandes cantidades que se han tragado Por supuesto producen una distensión gástrica Por lo que ha causado una explosión intestinal Etcétera Pero normalmente Son una o dos monedas que no causan mayor daño Pero en estas radiografías encontramos de todo Incluso personas que se tragan cosas Como este que ingirió un adorno de árbol de pascua ¿Cómo reacciona el cuerpo ante un objeto extraño? Insólitas radiografías como estas Que muestran a personas que en su cuerpo resisten el tener objetos incrustados Situación que para los médicos muchas veces Ven con mucha impresión ¡Suscríbete al canal!